Bueno gente, gente, gente Lo habéis petado a likes, petasteis el último vídeo de la plantilla de españoles Lo habéis petado a likes, muchísimas gracias Agradecería que también lo hicierais en este y que os suscribáis al canal Porque no os suscribís, no os estáis suscribiendo No, no os estáis suscribiendo y esto no me está gustando Muchísimas gracias a todos por los likes, le habéis dado muchísimos likes Así que lo prometido es deuda Y os traigo la plantilla de jugadores latinoamericanos Pero antes quiero traer un pequeño apunte, ¿vale? Quiero dar un pequeñito apunte porque quiero dejar las cosas claras, ¿vale? Hay un montón de jugadores latinoamericanos jugando en la NBA a día de hoy, ¿vale? Hoy hay un montón, hay un montón Entonces no los puedo poner todos, solo los puedo poner el 13 Lo digo por si hay alguno de vuestro país, alguien de algún país de Latinoamérica Que está en la NBA y no está en esta plantilla Pues no lo he puesto porque he cogido intentar coger los mejores que hay Según su carta, ¿vale? Esos son los que tienen mejores cartas Y también he cogido jugadores que tienen doble nacionalidad Que nacieron en un país de Latinoamérica pero son estadounidenses Porque muchos en el otro vídeo del año pasado me lo dijisteis Oye, ¿que no has puesto, por ejemplo, a Carl Anthony Town? Pues esta vez sí que tenéis a Carl Anthony Town, ¿vale? Y esas cositas, bueno, pues dejarlo un poco claro, ¿vale? Solamente eso Así que nada, chicos, vamos a pasar a ver la plantillita Vale, pues esta es nuestra plantilla de... Tenemos, la verdad, sinceramente Te pones a mirar esta plantilla Y ojo, ojo con la plantilla, ¿eh? De base tenemos a JJ Barea, base puertorriqueño Por favor, muchachos Por favor, ¿cómo no va a estar este hombre? Que es una leyenda ya de allí de Latinoamérica En este equipo y mi base titularísimo, por supuesto Para todos mis seguidores de Puerto Rico, claro que sí Y de escolta, cuidadito aquí el escolta El mejor jugador latinoamericano de todos los tiempos en la NBA El mejor, en mi opinión, el mejor Creo que no hay duda Cuatro anillos de la NBA con San Antonio Spurs El argentino Manu Ginobili Emanuel Ginobili Por favor, Manu, ¿cómo eres tan bueno? ¿Cómo con 40 años puedes hacer lo que has estado haciendo este año pasado? ¿Cómo lo haces, Manu Ginobili? ¿Cómo? Si yo tengo 23, yo estoy en la mierda ya De alero este no tenía ni idea de que era latinoamericano Pero, digamos, es estadounidense Lo que pasa es que él es de origen dominicano, ¿vale? Es de República Dominicana Así que, bueno, para mis seguidores, que tengo mucho Hay muchos seguidores de República Dominicana También un saludo para vosotros, puertorriqueños, argentinos, latinoamericanos Que es lo que llevamos de momento Muchísimas gracias por el apoyo y tal Y, bueno, pues aquí tenéis representación Y varias representaciones de República Dominicana Trevorariza, que es, bueno, es de origen dominicano Pero es estadounidense también, está ahí entre medio Así que, bueno, pues los pongo a los dos Tenemos otro dominicano, chicos Otro dominicano al Horford Temporadón que hallo con los Celtics Temporadón, final de temporada brutal O sea, increíble, increíble Ese diamante que se le hicieron por haber estado en aquel quinteto De los Boston Celtics Que llegaron a finales de conferencia Brutal La temporada de Al Horford Y obviamente tenía que estar en nuestra señora plantilla Y por último, chicos La joya de la corona Este año, al menos La joya de la corona El pivot Nuestro pivot principal jugador dominicano Estadounidense También otro de República Dominicana Tenemos los tres Los tres de arriba en el quinteto titular De República Dominicana Carl Anthony Towns El Pink Diamond No pillé el locker, ¿vale? No pillé el locker Hubo un locker, no lo pillé Pero cuando sale un locker Lo bonito es que salen los jugadores muy baratos Así que, pues mira Pues lo compré Muy, muy, muy barato Aquí lo tenéis Carl Anthony Towns Un pedazo de jugador Con un futuro que es que no sé yo Hasta dónde puede llegar este chaval Buenísimo Y ahora vamos a hablar de los suplentes ¿Vale? Luis Escola Leyenda argentina Espectacular Luis Escola es un jugador que a mí me gusta mucho Porque es muy completo Es un alapivo muy completo, la verdad Así que me gusta mucho el argentino Nene Hilario Brasileño Un jugador que en Denver Nuggets Estuvo haciendo unos números brutales Y era un jugador que defensivamente era brutal Y muy duro en ataque también Pero ahora está pasando un poco así muy desapercibido Es una lástima, es muy bueno Pero bueno Ahí está Tiene ahí su época en Denver Tiene su zafiro Así que se lo sacamos ¿Vale? Anderson Varejao Otro brasileño Muy bueno Muy buenas temporadas Muy buenas temporadas con los Cavaliers Así que, bueno De momento bien, bien Varejao Bastante bien Ahora, bueno Pues ya pasa sin pena ni gloria Leandriño Barbosa Leandro Otro brasileño Los brasileños aquí estamos Que nos salimos Madre mía Este tirador Ojo con este tirador Que tengo ganas de jugar con él Chabas Napier Este sí que no sabía Que no sabía que era puertorriqueño Es puertorriqueño Así que mira Hay representación de Puerto Rico De... Bueno, aparte de... De Chichivaría y tal Chabas Napier Aquí tenemos el... De doble nacionalidad ¿Vale? También es estadounidense Pero es de origen puertorriqueño No lo sabía Así que mira Lo tenemos aquí también con nosotros Y Raúl Neto Brasileño Otro también Otro que... Ha hecho algunas actuaciones Que dices Ojito con Neto Pero siempre se ha quedado ahí Un poquillo Lucas Nogueira El siguiente que tenemos Ya nuestro último jugador brasileño Muy, muy, muy potente Es un jugador muy potente Pero que no está destacando mucho Y finalmente Bruno Caboclo Otro brasileño Que... Bueno, pues lo he puesto ahí Porque me hace mucha gracia Caboclo Me hace mucha gracia el nombre Caboclo es como Cabolo Pero con la... No sé, me hace mucha gracia Yo qué sé, dejarme en paz Vale, pues aquí tenemos a Pera Pera18 12 Gracias por jugar Sabéis que si queréis jugar contra mí Seguidme en Twitter Porque ahora estoy haciendo estos retitos y tal De plantillas De probar cositas y tal Así que si queréis jugar contra mí Pues seguidme en Twitter Porque siempre digo Alguien quiere jugar ya Entonces si me decís vuestra idea y tal Pues podría jugar contra vosotros Así que nada chicos Vamos a la acción Con nuestra plantilla De latinoamericanos ¿Cuál es el equipo que tienen? No me lo quites Por favor, que a más de uno Me lo quitáis No me lo quitéis Vale Derek Rose, Donovan Mitchell James Harden Tim Duncan y Shaquille O'Neal Cuidadito con esos dos bases Y ese base y escolta Cuidadito con esos dos Porque Telita Esos son muy duros Esos duros, duros De roer Y tengo un base de oro Vale, pues ahí va Uy, el marcador Tengo la camiseta de los Seattle Supersonics Así somos un poco imparciales Hoy salto súper tarde Bueno, 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 bueno Cuidado aquí Vale, volvemos aquí Cuidado con Derek, eh Mucho cuidado con Derek Rose ¿Vale? No voy a ir a robar Con este no voy a ir a robar Nada, nada Eso no entra Cuidado, cuidado Ah, está solo Harden Claro que la mete Está solo, tío Ojito, Manu Qué pelazo Me acabo de dar cuenta ahora Qué pelazo de Manu, tío Qué pelazo Mira One for for Greenlight Greenlight Sí, señor Vale, vale Tranquilos Tranquilos Vamos a calmarnos un poquito por aquí Nos calmamos un little bit A ver, cógela CanAnthony Towns Fade away Vamos Jeje Cat, 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 cat Cat es buenísimo Eso es Se la quiere pasar a Team Duncan Estaba clarísimo Llego, llevo, llevo Vale Vale Sí, señor Qué buena defensa Vamos, Ariza Ah, si Ariza sigue jugando Mira, desde aquí Este enchufa Este enchufa muchísimo Ariza es impresionante Ariza tiene un tiro además súper rápido Súbelo tú mismo Ah, no me defiendes Es un error eso, eh Eso es un error muy grave No defender a Ariza Cómo enchufa a Ariza Me encanta a Ariza, tío Cuidado con Bob Love que tira, eh Ven aquí Ven aquí Come here Toma Adiós Quiero más uno, chaval Yo pensaba que le iba a meter un tapón, tío Oye, cinco puntos, eh Tampoco hay que fliparse aquí, eh Vaya pase, vaya pase El pase maravilloso, eh Como enchufa, tío Cómo enchufa Es una pasada Uy, varellado de tres ¿Qué hace ahí tirando varellado? Mierda, no pensaba que era él En la cara Con ese tiro desde el pecho Madre Qué falso, tío Qué falso Cinco de nueve en triples, tío Y eso es Tengo Joder, si es que no me deja saltar La animación no me deja saltar Ah, pues no Va a ir por línea de fondo Lo he visto Nada, eso no entra Joder, tío Cada vez que digo que no entra Entra Vale Ven aquí Bloquea Eso es Sí, señor Pican fob Teo Rote Buena, Horford Vamos, Horford Tú puedes correr ya Bueno, pues pásase la varea Oh, varea solo Vamos, varea Vamos, varea Vamos Para Puerto Rico Desde Puerto Rico con amor Toma, pincho Desde República Dominicana con amor Vamos, Manu Vamos, Manu Oh, Manu Qué grande Vamos Vale Qué bien, Horford Qué bien defendido Vamos Uh, el espectáculo Vamos Es que no sabía qué hacer Porque sabía que la fallaría Así que digo Bueno, me espero Y que venga el milario Qué bien Qué bien Step back Ahí Eurostep Sí, señor Lo ha fallado Pero bueno Corta Claro que sí Ah Vuelve, vuelve, vuelve Vale Ahora sí Ahora sí Vamos Sí, señor Sí, señor Vamos, Manu Hay que correr Hay que correr Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué buena Qué hace Pero qué es eso Pero cómo Nada Vamos, rebote de Cancel Town Sí, señor Que podría ser un doble Doble Solo Manu Grilla Es de Manu Ginobili para Argentina Ala Desde aquí Desde aquí Oh Manu Manudona Junteo La falla Ala Vaya Regote del Harden Tío Ahí Rompiéndose la espalda Por tres sitios diferentes Adiós Qué vendida Me he equivocado Tío Oh Oh Barbosa Leandriño Hombre, no la mete Cuidado, eh Cuidado que se me ha puesto a seis Estoy aquí con la tontería Vale Vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Dámela Give me that No entra, no entra Vale, vale Al menos que no sea dos más uno Es falta, pero que no sea dos más uno Manu Ginobili La tienes Muchas gracias a Pera por jugar Este ha sido el partido Hemos ganado de poquito De nueve Y ojito De veinte puntos de Manu Veintitrés Creo que han sido Casi con un casi doble doble De Caranthony Towns Ojito Vamos a ver las estadísticas Bueno, pues estas son las estadísticas Veintitrés puntos de Caranthony Towns Nueve rebotes Cuatro asistencias Un tapón Dos pérdidas Diez de catorce en tiros de campo Brutal Y dos de dos en triples Brutal Caranthony Towns, eh Brutal Qué bien que va Va de lujo, eh Impresionante Manu Ginobili Veinte puntitos también Con ese pelazo también Con ese pedazo de pelo también Seis asistencias Un rebote Un robo Cinco pérdidas Ahí demasiadas Siete de trece Más del cincuenta por ciento Y cuatro de seis en triples Muy bien Trevor Ariza Cinco de ocho en triples Con quince puntitos Alhorfor Diez puntitos Y siete rebotes Muy bien las estadísticas Las suyas Veintiocho de Rose Ha abusado mucho de Rose James Harden Trece Tres de diez con Harden Este Pink Diamond de Harden El que le dieron antes del MVP Este está nerfeado No lo utilicéis Utilizad o el del MVP O el diamante Pero este no Porque este lo retocaron Porque como hubo el bug Aquel de que salieron Los sobres que no tocaban Pues Y estas son las de equipo Sesenta y un por ciento Tiros de campo Treinta y cinco tiros de cincuenta y siete Se ha tirado setenta tiros de campo Dios Ha tirado un montón de tiros de campo Creo que es la primera vez Que se tiran tantos tiros de campo Me ha tirado setenta tiros de campo Que locura Eh Quince de veinticuatro en triples Más del cincuenta por ciento Es que teníamos tiros liberados Y con triples Hay que tirar chicos Escúchame Hay que tirar Muchas gracias A Pera por jugar Me gracias Espero que os haya gustado Que lo apoyéis con un buen me gusta Que os suscribáis En el botoncito rojo Si todavía no lo estáis Y nos vemos En los siguientes vídeos chicos Adiós